Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Staymar, audiolibros, historias y mucho más. ¿Recuerdan ese sorprendente capítulo de Los Simpsons donde el señor Burns quería tapar el sol para poder cobrarle a todos los habitantes de Springfield? Bueno, pues el sorprendente proyecto para atenuar el sol que respalda Bill Gates. El principal objetivo de esta investigación es provocar un efecto de enfriamiento global. Por más sorprendente que parezca, el fundador de Microsoft, Bill Gates, buscaría tapar el sol. ¿Por qué? Esto ya lo vimos en algún lado. Valle de las penumbras. El fundador de Microsoft y misterioso personaje que andaba preocupado por la vacuna contra el COVID-19 Bill Gates, ahora tiene planes de tapar el sol para que los rayos no le peguen a la Tierra. El proyecto, conocido como Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica, pretende atenuar la luz de la Tierra refleja del sol, pero por el nombre no más, no deja a nadie tranquilo, y es apoyado precisamente por la fundación de Microsoft, donde Bill es dueño y fundador. Bill Gates anda queriendo tapar el sol, y como que no nos late la idea. La investigación propone comprobar la eficacia de la geoingeniería realizada por la Universidad de Harvard, la cual propone que rociando polvo de carbonato de calcio, CaCO3, en la atmósfera, se crea un aerosol que refleja el sol de vuelta a donde vino, para contrarrestar los efectos del calentamiento global. Este proyecto se realizaría en conjunto con la Corporación Espacial Sueca, la cual va a lanzar un globo con equipo científico que liberará este tipo de sustancias para generar el aerosol, y cubrir la Tierra del Sol, en algo que no venimos, no vamos ni por dónde pueda salir mal. Y para que tenga confianza en el proyecto, se acaba de comprobar que la fundación Microsoft compró el silencio a más de 242.000 acres de tierras de cultivo en los Estados Unidos, lo suficiente para convertirlo en el propietario de tierras agrícolas privadas más grande de Estados Unidos, según relevó el medio de Land Report. No sabemos quién nombró a Gates como dueño de la Vía Láctea, o si le preguntó a los que le gustaría ir a la playa si estaban de acuerdo con tapar el sol, pero la cosa es que en esa santa. Un proyecto muy curioso, significativo, y que nos recuerda a ese capítulo de los Simpsons, donde el señor Burns quería tapar el sol para cobrarle a todos los habitantes de Springfield. Pero las causas de Bill Gates no son tan terroríficas. Él quiere ayudar al calentamiento global. El problema con el calentamiento global es que la solución tiene que ser de raíz, y la gente va a seguir contaminando, y el planeta va a seguir teniendo los afectos adversos y colaterales y demás. Entonces, es como, bueno, lo mismo, intentar tapar el sol con un dedo. No se puede. Más sin embargo, esperar cómo avanza el proyecto y esta idea tan curiosa, que la sola idea es curiosa. Y a ver qué contemplan las demás personas, ¿no? Pero como él es el multimillonario, entonces, él es el que propone esperar a ver qué ocurre. Con este interesante caso de Bill Gates, que anda queriendo tapar el sol.